Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Desde el municipio de Morocele Nos mandan la foto del río Choluteca El río grande de Choluteca Mira usted el río ahí Ya seco Hay río ahí Sí, no hay río Último momento, no hay río Hace unos días atrás Último a conocer una denuncia Que la azucarera que existe entre Cantarranas Entre la vía de San Francisco Ha hecho una especie de represas Para retener el agua Y tiene un montón de bombas Ahí debería ir el ministerio público El ministerio que protege el ambiente Mira este es el río Tenemos otra foto Está completamente seco Son las piedras Lo que bañe con piedras uno Qué pesada verdad Como no cuidamos El río Choluteca Que pongan ahí Río Choluteca Completamente seco Quiere decir que allá ¿En qué sector está seco? Esto ya en Morocele Sí, es decir que aquí ya pasó Ya pasó Cantarranas Ya pasó la vía de San Francisco Pero allá en Morocele ya no llegó Último a pesar O sea que en Choluteca Otra vez ya no va a llegar Vamos a decir a Anderson Que vaya a grabar el río Choluteca Porque ya dentro de tres días Ya no va a haber Se va a secar otra vez Porque en toda la orilla de este río Ponen bombas de agua Para 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 regar La caña Miren Es una bomba Pero no hay agua Los lodos ahí No hay agua La noticia debería de asustarnos Claro, imagínese los pobladores Los que están acostumbrados A ver el río ahí En el sector de Morocele Y ahora pasar Y ver Que lo único que encuentran Son piedras Y ahí ya nos están denunciando Ahora, quiero decirle algo Mire, si da tristeza Hable como habla Nos llamaron Y fuimos a este lugar Fuimos a este lugar Y nadie quiso hablar Decían que iban a tomar la calle Que iban a protestar En contra de esta azucarera Pero Cuando llegó Hable como Llegó un equipo Llegó una unidad móvil Para transmitir en vivo Y nadie quiso hablar Por temor será Pues no sé Pero nadie quiso hablar Uno llega Y nadie quiere hablar Deberían de denunciar Deberían de denunciar E hicimos ahí De que había Bueno, también nos han mandado Fotografías Que han metido tractores En ese río Para desviar el río Para hacer una especie De De posas Como represas Para que el agua Quede estancada Y de ahí sacan agua No puede ser La Fiscalía La Fiscalía del Ambiente La Secretaría de Mi Ambiente Debe de ir a revisar Y darle la licencia A estas empresas Que están haciendo eso Es un crimen Para el ambiente Y es un crimen Para la gente De morir de De ser La gente No es posible Es un llamado Pablo Que nos llama Bueno, valga la redundancia A la preocupación Nos debe de llamar Estas imágenes A toda la población Porque no estamos cuidando Los recursos Hay quienes los están Mal aprovechando Y las autoridades No están haciendo nada Para investigar estos casos Porque si se ha dicho De que se está desviando El cauce del río Para usarlos En empresas particulares En privadas Deben de investigar Imagínense Esas piedras Hoy en miércoles Hoy en miércoles Hoy oficialmente Empieza el verano Hoy empieza la cuaresma Oficialmente Mire, estas son Bueno, tenemos video de eso Porque exactamente Es de ahí Donde se mire Esa fotografía Mira, hay maquinaria Hicieron una especie De vado Para que el agua No continúe Río abajo Hemos pasado La semana anterior Pasamos Estas imágenes También a esta hora Hemos estado denunciando Pero nadie escucha Nadie escucha Nos vamos con un resumen De noticias policiales Con Mariela Arteaga